Hola gente, estamos en un nuevo video Es una video de reacción de la batalla final nacional Perú 2018 James contra Strike Bueno gente, he visto toda la batalla de James de octavo hasta semis De verdad, fue batallones todo lo de James En serio, pero me pareció medio injusto lo de choque Pero opinión personal, no tiene que importar Y bueno gente, The Strike no he visto nada Nada en toda la batalla nacional Y bueno, vamos a ver qué tal la batalla En 3, 2, 1 Hace mucho que no había reacción en una batalla Si quieren que empiece con batalla, dale like Y que se escuche bien fuerte En 3, 2, 1 Tiempo ¡Oh! Hace mucho que no voy a ir conmigo en la certera Ella espera un rato que es de la certera Me interrumpió, se dan cuenta que yo le alegro A veces te puede salvar la vida a tu cerebro Yo también voy a arruinar, se las voy a llenar En algo en Paris Sanger Manejo un precio que yo te suelto Te juro que siempre yo lo pienso No le salvo la vida, ni siquiera lo convenzo Porque no le convenzo ¿Saben por qué? Porque esta es una historia Yo le pido que me reviva Porque es una historia Revívenme, soy el mejor campeón de la historia Porque yo sí tengo rima Todo el mundo sabe que estoy en la cima Me voy a pedir que me salve la vida Luego la salvo a ti, lo mato y me voy a Argentina ¡Oh! De esa manera, bro Te juro que yo llegué a los días desde luego Sálvame la vida, hermano, te lo ruego Cuando vayas a Argentina se te achicarán los huevos ¡Oh! Bien, bien, bien Más o menos tiempo voy a decir Pero sé que puede dar más En la duda sigue la temática, en la pantalla Sube el alto Y que se escuche y dice Dice En tres, dos, uno, tiempo Yo vengo con toda la iniciativa Dice Ayúdame que me encuentre en caída Por favor, ven, ayuda a salvar mi vida O si no, después, quien representa tu movida ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Por ahora no me parece la gran final, pero está bien. Me gusta. Vamos a ver si es yo. Dice, dice. La fama viene después. Tú no sabes por qué esto tiene auxilia. En la romana, en la conda, la bomba de filia. Por la fama no me auxilia. Lo último es la fama, lo primero la familia. Y tú lo sabes, y eso tú lo sabes, que yo te juro que voy a salir campeón. Por la fama en la improvisación, lo último que haría es perder con este huevón. Por favor, tú lo sabes, tú lo sabes, estoy en la nave de temas instrumentales. Por la fama no se sale, y no quiero eso, así que mejor no me graben. Así que quédense ustedes. Yo te juro que mi flow, si se suena en este show, intercede. La fama yo no la quiero, la fama tú la quieres. Ay, me juro que dentro del fin, él quiere la fama porque es un guanabí. Y va a ser famoso, eso claro que sí, él va a ser famoso por perder contra mí. Y eso que trae está mejor que lleno. Es mi opinión. ¿Quién es la pista? Si estás listo, y el jurado está listo. Claro. Suéltalo. Ah, pensé que llevan a votar. Aquí se decide. ¿Cuándo? Último lado. Y eso que está así la cosa. Creo que para ganar gente, tiene que sacarle diferencias. O tiene que ganar este round para llegarle a lo otro. O tiene que ganar gente, tiene que ganar gente, tiene que ganar gente. Por eso después de que lo pate de falsete, esta es la venganza contra este soñete. Y la venganza es dulce y ya me está dando diabetes. O tiene que ganar gente, para mí que eres triste. Y yo te juro que este de gana, porque para mí este y no existe. Sí. La mochila, la mochila maestra, llamadora, exploradora, pa' que te salve de esto. Se lo recuerda, ponte mi mochila, se te romperá las piernas. Sancho, vale la referencia, sí. Por qué ser mejor rapper del planeta, a ver un momento, voy a freír su maleta, para todo no tiene sentido, está lleno de libretas. También la puche, algo parecido. y muy buena no te la creas pendejo esto solo es un sticker No lo entiendes Recuerda que me entiendes Porque yo tengo una mano que supera con la vega, que lo tengo que tener, 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 que la mano défica, batalló con la mochila, tengo técnica, batalló con mi mochila y la mochila le sacó réplica. Muy buena batalla. Yo pienso que es The Strike. Tal vez Shane lo hizo un poquito mejor, pero por lo demás, The Strike ganó para mí. También con la tazón, es que decirlo, no importa el resultado, pero para mí ganó The Strike y Shane ganó The Strike. Hay otro round. Hay otro round. Con la réplica. Troca múltipla. Troca múltipla. Eso ya no es, yo soy irresponsable, porque ella que es, estoy matando a un novato en su primera vez. Soy novato con quejas, hoy no gana la mochila ni la chocoteca, gana el desconocido que vino en ritmo perpleja, y ya se me ha dado el cariño hasta destruir. elcepio, la mochila no gana, y eso se cobre. Hoy día gana Chase, que es mi verdadero nombre. Chase se mandó para Argentina. Chase se mandó para Argentina. Cuando se paró, dentro de Santa Isla, el huevón despertó, pero sin su mochila. El tiempo de siempre te dan cuenta que cansa No se dan cuenta que el territorio no le alcanza No le ganas a la gente en esa cancha Le espero asesino en Argentina a la revancha Dice que te pude la mochila Pero él empezó a atacarme con su mochila Yo le amo de su mochila Porque para este enfermo su propia medicina Pero yo siempre le canto cada pequeño con sabrino Así que voy a ganar El presidente argentino Se robó, ya no pudo conmigo Él se trabó, yo soy la traba en su camino No me pongo las corazones No me pongo las elecciones No me he grabado en las improvisaciones Solamente puesto igualdad de condiciones Pienso que este change o una réplica Pero creo que si dieron réplica En cuando era el strike En esta tienes la réplica De eso yo Pienso que va a ser réplica porque En las anteriores era strike Y en esta eres James o réplica No sé ¿Qué ganará? Hay un... Hay un ganador No, no, no puedo ver Ya sería injusto igual Si gana James para mí Es medio injusto por lo anterior Y bueno, es mi opinión Todo es basado en mi opinión lo que digo Quiero que toda la plaza Y cuando digo toda Me refiero a toda Estoy gritando a todo el clamor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10 Bueno gente, hasta acá la vi de reacción Decir Que me gustó la batalla La disfruté En serio Me gustó ahí Varios acotes Pienso que los dos estuvieron Peleando ahí Porque ese campeón se vio Se notó Yo al principio Vi mejor a strike Bueno En los dos minutos Primero Luego en el tercer round Lo vi un poquito superior a James Pero no lo vi como para sacar réplica a ganar Pienso que era strike Por la poca ventaja que le sacó En el primer minuto Luego en el segundo Pienso que le sacó más ventaja Ya que James acotó poco Y él no Y acotó más por decir Y luego En la réplica Vi como que era un poquito más de James Pero Pienso que Tampoco le ha jugado muy bien contra Esa trabada que hizo No fue una trabada Bueno Podría de ser Pero Es como que Él repitió la rima y tal No fue una trabada Como Da da Lenteja ¿Entiendes? Digo No entiendo igual gente Está bien Ganó James Respeto a todos los peruanos Espero que James La rompa Este año Y bueno gente Un saludo a Perú Y Recuerda Si estás aquí Es porque el rap Nos unió Vamos a ver